En México, las telecomunicaciones tienen que evolucionar rápidamente para que la inclusión digital sea mayor día con día. En Retemex nos preocupamos por tener la mejor tecnología y servicio para ofrecerte la mejor experiencia de conexión. Retemex accede a la capacidad ofrecida por la red compartida, una red de telecomunicaciones 4.5 GLTE de última generación orientada a dar cobertura a todo México. Esta red permite que ofrezcamos servicios de movilidad y de internet fijo y alámbrico con las mejores prestaciones de red que hay hoy en México. Alta velocidad, baja latencia, mayor confiabilidad, más datos y la mejor cobertura en interiores. Retemex es una empresa mexicana de tecnología con amplia experiencia en el área de las telecomunicaciones y nuestro objetivo principal es conectar la vida de las personas y ofrecer la mejor experiencia de conexión. Nos comprometemos a cumplir las expectativas de nuestros clientes siendo ágiles, adaptándonos rápidamente a sus necesidades y ofreciendo siempre productos y servicios competitivos y de alta calidad. Porque entendemos que no solo es usar internet, sino conectarte con los tuyos, contar con un fácil y rápido acceso a la información desde cualquier parte, desde casa, negocio, servicios públicos o donde te encuentres, así como fortalecer e impulsar a la economía local. La inclusión digital es para todos. En Retemex te ofrecemos la mejor tecnología, fácil, rápida y confiable, donde la adquieres, la conectas y la usas. Así de simple, la mejor experiencia de la conexión a internet. Y si aún quieres que tu servicio sea más eficaz y fácil de usar, ponemos a la disposición de nuestros clientes nuestra app móvil, desde la cual podrás encender o apagar tu wifi, controlar los datos que hayas consumido e incluso gestionar a los usuarios conectados. Asimismo, conectar su entorno y llegar a los lugares remotos de México, donde nadie ha llegado. Estamos comprometidos en ofrecer la mejor experiencia de la conexión a internet a nuestros clientes y ser la mejor opción en el mercado. Somos Retemex, conectando la vida de las personas.